Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día de... Pepe, mi director de cámaras me dice que me muevo al centro, pero yo me quiero mover a mi escritorio porque tengo algo que compartir con ustedes, que a todo el equipo de Día de nos llena de orgullo, porque nos ha llegado esto... Gracias Pepe. Nos ha llegado esto, que es el, digamos, el emblema que envía YouTube a aquellos canales de YouTube que llegan a los 100,000 suscriptores. Es un canal en el que transmitimos al mundo nuestros contenidos y les agradecemos a todos los que han hecho posible esto, alcanzar esa primera piedra en el camino, ¿no? Ese primerito, no es piedra, ese primerito. Así que de aquí al millón de suscriptores. Gracias por la confianza, gracias por la preferencia. Hecho el autobombo porque lo queremos compartir con ustedes porque gracias a ustedes lo hemos logrado. Vamos al contenido del programa. ¿Cómo le molesta a la gente? Ese hashtag en algún momento estuvo dando vueltas Perú, país de violadores. Pero yo les voy a decir lo que ha vivido Angélica Villegas esta semana. Angélica Villegas esta semana ha sido testigo impotente, impotente, del drama masivo que supone para una niña de 13 años estar embarazada. Y además esto se potencia con el hecho de que esta niña resultó embarazada después de una violación brutal. Una violación brutal. Esta niña guardó silencio hasta enero de este año. Se desmayó. Su madre la lleva al médico y en el consultorio del médico se entera que la niña tiene 17 semanas de embarazo. En el consultorio del médico se entera que la violó Javier Enríquez Aguirre, un sujeto de 23 años que vendía pollos en el mercado a la que tres veces por semana iba su hija a comprar los insumos para su negocio de papa rellena. La violó y además la amenazó. Tú dices algo y yo sé dónde tú vives tú, quién es tu mamá, así que te la vas a ver conmigo. Y guardó silencio y fue violada sistemáticamente por este sujeto. La mamá entonces recién entendió por qué el año pasado, de la mitad del año hacia adelante, su niña que era cuadro de honor, que tenía diplomas, de pronto se volvió arisca, rebelde, gruñona, la veía mal, la veía mal. Y lo más triste de todo es ver la reacción de una madre con el corazón destrozado cuando acompaña a Angélica Villegas a confrontar a Enríquez. Y este sujeto, con un desparpajo que eriza la piel, dice que sí tuvo relaciones sexuales con esta niña de 13 años, por el amor de Dios. Y la rabia de esta madre contagia y contagia más porque este sujeto que admite haber violado a esta criatura está libre. Mientras que ella empieza ya el tema de la gestación y los médicos le han dicho, tu cuerpo no está preparado para esta gestación y está sufriendo las consecuencias. A ver si a alguien le molesta este mote de país Perú de violadores, después de ver el reportaje de Angélica Villegas. La niña hospitalizada, a quien esta madre consuela tratando de darle fuerzas, tiene apenas 13 años. Y para asombro de todos, hace pocas horas los médicos le dijeron que estaba embarazada. Por lo que actualmente se debate entre la vida y la muerte, ya que su pequeño cuerpo aún no está lo suficientemente desarrollado para llevar en su vientre a un ser de cuatro meses. Porque dice que le recuerda el peor episodio de su vida. Ya que asegura que fue violada por su vecino Javier Enríquez, quien es mayor de edad y aunque él mismo admitió su peor pecado, extrañamente se pasea libre por las calles a vista y paciencia de la justicia. No, 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 no huyas, no seas cobarde. No seas cobarde, afronta, cobarde. Vamos, 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 corre, vamos. Se acercará a la hora final de Javier Enríquez, acusado de abusar sexualmente y embarazar a una menor de edad. Esta noche, las pruebas que pudieran refundirlo en la cárcel, de por vida. Vamos a la casa, suba. La vida siempre fue muy dura para esta humilde madre, que aunque no terminó sus estudios, trabajó desde muy joven para mantener sola a sus dos hijos. Pero si algo la llenaba de esperanza, era saber que a la mayor de sus pequeños le esperaba un futuro grandioso a sus cortos trece, ya que era la alumna brillante de la escuela, la niña que retaba las matemáticas y que tenía claro que se convertiría en una exitosa ingeniera del país. Ella ha sido siempre una niña alegre, activa. En el colegio ha sido la mejor. Por ejemplo, yo tengo ahí sus notas, que ha sido 20, ha sido la mejor del colegio. En matemáticas, mira. En matemáticas, desde inicial ha ocupado el primer puesto. Siempre ha sido la mejor de todo el colegio. Pero todo cambió cuando en el camino de la niña apareció un vecino de 23 años, identificado como Javier Enríquez Aguirre, cuya familia se dedicaba a la venta de pollos, siendo la madre de la menor una de sus clientas. Yo trabajo en papa rellena y yo les consumía pollo para mi mercadería de la papa rellena. ¿Cómo era la mecánica? ¿Ustedes le compraban pollo todos los días? ¿Eras tú quien iba a hacer la compra del pollo o tu hija? No, yo le mandaba muchas veces a mi hija a comprarle el pollo, porque hay veces que ellos también me hacían pedido de papa rellena y yo le mandaba a mi hijita a entregárselo el pedido de la papa rellena. Fue en esta casa de Villa El Salvador donde la joven de 13 años vivió con su madre por un año y el recorrido que ella hacía para poder ir a comprar el pollo que su mamá necesitaba para preparar los alimentos era esto. Avanzaba aproximadamente una cuadra, cuadra y media, hasta llegar al lugar donde su mamá la enviaba tres veces por semana. En este lugar, la persona que vendía el pollo era precisamente él, Javier Enríquez. Un hombre que hasta ese momento, según los relatos, no había entablado conversación con la menor. Se portaba de manera especial contigo. Y él te saludaba. Sí, me hablaba. Tienes hermanos chiquitos. Eras amiga de su hermano. De su hermana. De su hermana. ¿La hermana qué edad tiene? 14. ¿Tú tenías enamorado? Sí, no te sientes. Sí, había pasado primero en la ciudad. La adolescente además aclaró en varias oportunidades que solo tuvo amistad con los sobrinos de su vecino Javier, pero jamás visitó la casa de esa familia, en vista que siempre jugaba con ellos en el parque. Hasta que finalmente, un año después, se mudó a Pachacamac, pero seguía estudiando en Villa El Salvador, ya que su madre sentía que en el colegio privado donde cursaba estudios tendría mejor educación. Pero el año pasado, la menor se muda a 40 minutos del primer lugar donde había estado viviendo. Entonces, cuando salía de la escuela, tenía que ubicarse en esta esquina para esperar el autobús que la retornaba a casa. Y es un 24 de octubre del 2018, cuando se le presentan ganas de ir al baño porque tenía problemas urinarios. La niña de 13 años nos contó que en ese momento de emergencia sabía que no le daría tiempo de llegar a casa y estando en el lugar, ubicó la casa más cercana, la de mayor confianza, que era la de sus amigos, quienes son los sobrinos del hombre al que hoy denuncia. Lo que ocurrió después que la niña salió del baño no se supo en ese momento, pero lo que sí se notó de inmediato fue su cambio radical de conducta. Acá, en el cuarto de esta joven de 13 años, todavía puede verse el reflejo de lo excelente estudiante que fue. En esta parte de su escaparate está la última medalla de honor al mérito que ella recibe precisamente el año pasado en su escuela. Pero todo comienza a cambiar a finales de octubre del 2018, cuando su madre se percata que no hay actividad alguna en sus padernos. Pero también hay algo que le llama poderosamente la atención. La niña había comenzado a mostrar rebeldía. Yo me percaté en el momento, me di cuenta y yo le pregunté a hijita, ¿de repente algo te pasa? Dime, ¿de repente en el colegio? ¿De repente el profesor no deja muchas tareas? ¿Te sientes cansado? ¿Y a qué te respondía? Me decía, no, me preguntes ya, ya no quiero que me preguntes más, déjame en paz. Se metía a su cuarto y decía, no, ¿por qué te entras a mi cuarto? No quiero que entres a mi cuarto, porque siempre paraba encerrada. Esto preocupó tanto a la madre de la jovencita que la mantuvo vigilada. Y fue precisamente hace dos semanas cuando la menor de edad se desmaya justo acá en el área de la sala. Y cuando su mamá la lleva al centro de salud más cercano, se encuentra con una noticia que la deja profundamente impactada. Yo le dije, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tiene mi hija? Y ella me dijo, ¿sabe qué? Tu hija está gestando. Y yo dije, ¿gestando? Sí, pero como, la verdad, para mí fue como una sorpresa, de verdad. Fue como que se me hubiese caído un baltazo de agua, de verdad, helada. Mi hija me dijo que este tipo había abusado en el mes de octubre, había abusado de ella. Que ella estaba saliendo del colegio, venía caminando hacia la avenida para tomar el carro. Y entonces mi hija dice que quería el baño, le pidió, por favor, que le prestara el sobrino de este sujeto que había abusado de ella. Porque son amigos de ella. Ajá, entonces, al salir del baño, y el sobrinito no estaba, estaba solamente este tipo. Lo agarró, dice, y le subió a la fuerza a su segundo piso. Luego agarra, dice, que le tira el piso y en el piso abusa de ella. Dice que le dijo, no, mira que no digas a nadie nada, que si tú hablas a alguien, pues tu familia, yo conozco a tu mamá y conozco a tu hermanito, que algo más le puede pasar. De hecho, la adolescente le contó a su madre que Javier Enríquez abusó de ella tres veces en total, interceptándola en la salida de la escuela. Y además, la progenitora de la niña nos comentó que era imposible notar algún cambio físico de embarazo, porque la menor es de contextura gruesa y tuvo periodo menstrual irregular al mes de los hechos. Sin embargo, lo peor llegó cuando al denunciar lo ocurrido, desapareció extrañamente el examen médico legal. Y al mismo tiempo, la denunciante aseguraba que comenzó a recibir llamadas intimidantes del entorno del acusado. ¿Y usted qué sugiere que supuestamente ella no está dispuesta para ser madre ahorita? Nosotros queremos darle la atención médica que ella necesita. Que ella necesita. Pero, ¿a qué atención médica se refieren ellos? No sé a qué ella se refiere. De repente, ellos no quieren que mi hija tenga ese niño, no sé. O que podrán pagar las consultas. Por cualquier vía, cuando este hombre, que se identifica como familiar del acusado, habla de reparar médicamente a tu familia, está admitiendo que algo malo pasó. Vamos a seguir escuchando. No es la oportunidad de poder ayudarla, porque es algo que queda recarro. Un daño que se ha ocasionado. No, 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 no queremos hablar con usted. Con el tema no queremos hablar. Solamente, que podemos apoyar en el tema de su hija. Y todavía tiene la cara dura. La persona de este audio decir que no quieren hablar de otro tema. ¿A qué otra cosa no les importa? Aquí no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo grave como es una denuncia por abuso sexual. Y entonces, ¿cuál es el tema que les importa? ¿Hablar de dinero? De dinero. Yo sé que ellos están montando la casa para hacernos daño. Yo, por eso, yo no quiero... Ay, Dios mío. ¿Qué está esperando la justicia? La justicia no está haciendo nada ahorita, señorita. Viendo que la familia del acusado admitía la aberración que cometió sin que se hiciera justicia aún, fuimos a buscar a Javier Enríquez el último jueves. A él lo encontramos trasladando los pollos que vende al mercado. Tú eres Javier Oveces Enrique Aguirre. Sí. Soy Angélica Villegas del programa Día D. ¿Tú sabías que tú estás recibiendo una denuncia por abuso sexual a una menor de edad? Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Abusaste o no de una menor de edad? Sí, tú está en investigación. Sí, lo hiciste. Sí, relacionados, pero... Ella es una menor de edad. Eso es un delito. Y ella dice que abusaste sexualmente de ella. No, yo no abuso de ella. No, sí. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes hace dos días? 23. Ella tiene 13 años. Y tú sabes que es una menor de edad, porque es amiga de tu hermana menor. ¿Y sabes qué? Está embarazada. Cuatro meses. Coincidentemente para el tiempo en que estuvo contigo. Y tu familia la ha estado llamando. Pues tu familia sabe que ella está embarazada. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Nosotros queremos ayudarle. ¿Ayudarle en qué? Ayudarle en su... Para que ella pueda estar viendo, para que en su tratamiento... Estoy hablando con el señor. ¿Cometiste un delito, Javier? Sí. No hay intención en si la... No, 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 yo no tengo que hablar nada. Es contigo. No te da vergüenza. ¿Tú puedes dormir tranquilo después de lo que hiciste? Esta niña está embarazada. Está a punto de perder el niño. Porque su útero es tan pequeño. Te tengo enfrente y yo no entiendo como un hombre como tú puede hacer esto. Está a punto de perder al niño porque su útero no está preparado para ser madre. Entrégate a la policía. Sí, sí. Escuchar la manera tan enfermiza como Javier admitió su peor pecado, alteró profundamente a la madre de la niña embarazada, quien sintió tanta impotencia y dolor que se lanzó sobre el acusado mientras él huía. No, 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 no huyas. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. En ningún momento Javier Enríquez se defendió de tamaña aberración y huyó sin ser visto por días. Es un maldito perro desgraciado. Más allá del comportamiento adoptado por el acusado ante la impotencia de esta madre, ella nos contó que lo que más le preocupa es el grave estado de salud de la niña embarazada, quien ha estado dos veces hospitalizada, ya que según los informes médicos, su embarazo es considerado de alto riesgo en vista que su útero es muy pequeño por la edad. Además, le detectaron una fuerte infección urinaria y problemas circulatorios que le impiden mantenerse en pie por mucho tiempo. Pero según su madre, el jueves le dieron de alta en el Revaliati porque les indicaron que si permanece más tiempo ahí, puede agarrar una bacteria complicándose aún más su estado. Yo lo llevo al hospital cercano, me dicen, no, acá no te podemos recibir porque tu niña es de alto riesgo y tienes que llevar a un hospital que sea de primer nivel. Para eso es complicada la situación, no en cualquier hospital la reciben porque es menor de edad embarazada. Yo la llevé en el hospital de Uldarico Roca, yo la llevé, la vez pasada cuando estaba bien mal, con sus contracciones y me dijeron, no, esta es la última vez que te hemos recibido acá. Pero este no era el único drama, ya que los denunciantes señalaron que no tienen los recursos para pagar un abogado que exija a Fiscalía el acceso al examen médico legal y que a la vez incluya otras pruebas que incriminan a Javier, como las presuntas llamadas de sus parientes y su propia aceptación del delito. Razón por la cual el doctor Miranda se ofreció asesorar legal y gratuitamente a esta mujer desesperada. En este momento vamos a redactar el documento, vamos a hacer el apersonamiento, vamos a solicitar las copias certificadas y además también lo que vamos a pedir es la detención preliminar de este sujeto. Resuelto el asesoramiento legal, ayer sábado los representantes del Hospital Revaliati le informaron a la madre de la menor que la mantendrán bajo supervisión médica ante cualquier emergencia que pueda presentarse en las próximas horas, trabajando mancomunadamente con el Ministerio de la Mujer. Así que lo que queda es apelar a la objetividad de la fiscal del caso, Elga Ortega Toledo, ya que si se lo propone, al final de esta semana puede emitir un pronunciamiento sobre el destino de Javier Enrique. Y señores de la justicia, por un momento solo imaginen que la niña embarazada de 13 años que ahora ven pueda ser su hermana o hija. Angélica Villegas terminó enferma con esta nota y usted lo tiene que haber notado durante la confrontación a Javier Enríquez Aguirre, que tiene la inconsciencia, porque no hay otra palabra de decir que su familia está destrozada. Este hombre le ha destrozado la vida, más bien a una criatura de 13 años que tiene que llevar un embarazo que no desea, que su útero no va a aguantar porque es una criatura de 13 años. Es una niña, no está lista, ni hoy, ni mañana, ni el próximo año, ni en tres años para ser madre. Hay un hashtag que circula en redes sociales, son niñas, no madres. Y esta criatura no quiere tener ese hijo, no quiere tener este hijo porque le recuerda haber sido objeto sexual de este hombre, Javier Enríquez Aguirre. Su madre le ha dicho, vamos a continuar, yo lo voy a criar. Ese drama, ¿no es cierto? Encontrarse en ese predicamento. Mi hija ha sido violada, está embarazada, el útero no soporta, pero lo va a tener. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, que Javier Enríquez Aguirre no se escape, que no pase a la clandestinidad, que esto no pase por agua tibia. ¿Por qué ha demorado tanto tiempo? Y eso es lo que me pregunto. ¿Cómo la policía que ya tiene esta denuncia ha traspatelado por ahí? ¿Dónde está ese examen de médico legista? ¿Para que eso llegue a manos de una fiscal? ¿Para que una fiscal ya, mañana, pasado, disponga orden de captura contra este sujeto? ¿Qué ha dicho? No, yo tuve relaciones sexuales con ella. Y no, señor. Ese sujeto es un violador. Es un violador. Que seguramente a esta hora, sabiéndose expuesto, pasará a la clandestinidad. ¡Qué impotencia! Esperemos que no. Cambiamos de tema a un tema que, a un caso que ya habíamos tocado aquí en día de, el asesinato de María Carolina Madgen Núñez. Ella era profesora. Los asesinos de María Carolina, con seguridad pensaron que habían montado la escena del crimen, no la escena del crimen, sino la coartada perfecta, ¿no es cierto? Porque el cuerpo de María Carolina lo encontraron en su cama, rodeado de velas, de brebajes, y el cuarto efectivamente se incendió. Entonces, pensaron, la policía va a decir, ah, pues, María Carolina se murió, víctima de su propio ritual de chamanería. Pero la familia de María Carolina no se compró ese cuento. Y aquí en día de dijeron, nosotros creemos que quienes han asesinado, porque creían que era un asesinato a mi hermana, su hija, Janet Helguera, con quien ellos dicen tenía una relación conflictiva, tóxica, y su conviviente Henry Vidal. ¿Por qué? Porque querían la casa de comas de María Carolina. Bueno, el protocolo de necropsia, en parte, les dio la razón porque María Carolina ni murió quemada, ni murió asfixiada por el humo del incendio, sino que ella había sido estrangulada. La fiscalía tomó todos esos elementos y terminó acusando por parricidio a su hija y por homicidio por crueldad a su conviviente. Y les dio prisión preventiva. En el camino, la defensa de la hija de la víctima consiguió que le dieran arresto domiciliario. El lunes que pasó, el caso que ya estaba en la Suprema, ha confirmado las condenas y cuando fueron a tocarle la puerta a Janet, que debía estar en arresto domiciliario, se hizo humo. Janet ya no está. Y ya no está porque su abogado le ha dicho esta semana, Fernando Díaz, que ella es inocente y que se ha puesto a buen recaudo en su derecho a defender su inocencia. Y tenemos esta noche el video de Janet Helguera, que está señalada de haber asesinado a su madre, exponiendo sus razones. Usted saque sus conclusiones en el siguiente reportaje. Quien haya dado muerte a la profesora Carolina Madge Núñez aseguró que no quedara huella alguna, que su trágico final manchado de sangre y con olor a quemado, tuviera un eterno velo de misterio y todos los ingredientes del más macabro guión policial. Ha sido un asesinato de mucha crueldad, se ensañaron con mi hermana y eso, una persona de fuera no viene a hacerte todo lo que le hicieron a mi hermana durante mucho tiempo, una persona que viene de fuera, si no sabe los horarios, viene, te mata y se va. No es todo un proceso. El 20 de septiembre del 2016, el segundo piso de esta casa, ubicada en la calle Las Turquesas, de la urbanización San Eulogio, en Comas, ardía en llamas. Tenemos una persona de sexo femenino, no se saben las causas del incidente, pero sí está fallecida la persona producto de una asfixia. Carolina Madge murió en medio de un presunto ritual chamánico, un inexplicable acto de brujería que terminó con el colchón devorado por el fuego y convirtiendo en cenizas la habitación de esta mujer divorciada y madre de dos hijos. Queda claro que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica en la modalidad de estrangulamiento y que conforme a los hallazgos encontrados en la necropsia, se logró establecer que previamente al deceso se causaron lesiones con arma blanca en la zona del abdomen y la mano derecha. En todo este tiempo, casi dos años y cinco meses de investigaciones, peritajes y audiencias, la tesis de la Fiscalía ha señalado como principales sospechosos del crimen a su ex esposo, Javier Elguera, a su yerno, Henry Vidal Terrones y a su propia hija, Janet Elguera Madge. Los tres vivían en la misma casa con la fallecida y fueron los últimos en verla con vida. Lamentablemente se han dejado ya por el guión de películas de terror que fabricó este fiscal y han sido continuando todos los demás. Todas mentiras, cultividades, posiciones. Producto de la mala investigación y la injusticia, estamos ahorita en este proceso. Javier Elguera fue absuelto del caso pues demostró que abandonó la casa a las once de la mañana y no estuvo a la una de la tarde cuando se desató el incendio. Sin embargo, Henry Vidal, el yerno de la víctima, no consiguió convencer a la justicia y desde el año pasado fue sentenciado a prisión preventiva y recluido en el penal de Castro Castro, mientras que Janet Elguera, en arresto domiciliario desde el 2018, era señalada por sus tías como la cómplice en el asesinato de su propia madre. Mi hermana era gruesa, fuerte, y yo sé que ella ha luchado con toda su alma para que no la... sabía que la iban a matar, pero ella habrá hecho todo su esfuerzo para que deje huellas. Yo sé que es así y sé que ellos son. El pasado jueves 31 de enero, los jueces leyeron la sentencia definitiva, condenando a Henry Vidal Terrones a 20 años de prisión por el delito de asesinato con gran crueldad y a Janet Elguera a 25 años de cárcel por parricidio. Lo que estoy criticando es la sentencia, ya una sentencia condenatoria a unas personas que en realidad no se ha acreditado su responsabilidad. ¿En qué se ha basado la sentencia? Se ha basado en suposiciones, en chismes, en dichos. La última vez que vimos a Janet Elguera fue en marzo del 2017, cuando la acusación fiscal la incluía como sospechosa. Yo también quiero justicia para mi mamá. Que vengan y sí, porque ella, porque ella, porque ella. Cuando hemos mantenido una relación con mis tías buena, hasta días antes, entonces a mí me sorprende. Janet Elguera venía cumpliendo arresto domiciliario en esta casa de Carabahillo debió estar el lunes presente para escuchar la sentencia. Sin embargo, no apareció. ¿Ella se encuentra aquí? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No sé, no se ha estado, como le digo, descansando y no sabemos más. Janet Elguera burló la custodia policial y decidió pasar a la clandestinidad. La sala ha determinado su pronta ubicación, captura y reclusión en un centro penitenciario. Creo que cualquier persona que es condenada ya a 25 años con una sentencia arbitraria, prevaricadora, ilegal, tiene todo el derecho de salvaguardar su libertad. ¿Dónde está Janet Elguera-Matje? Esta noche en Día D, el testimonio exclusivo de la mujer acusada de parricidio, un video que ella grabó junto a su padre horas antes de evadir la acción de la justicia. No maté a mi mamá, Henry no mató a mi mamá, mi papá tampoco mató a mi mamá. Yo quisiera que en algún momento, si no es la justicia, la vida misma haga que esta persona sola caiga, porque tengo una revancha que cobrarle. Carolina Matje llevaba más de 15 años separada de su esposo. Sin embargo, decidieron compartir con su hija y su yerno la casa que ambos adquirieron. En el primer piso solamente vivía, este es el garaje, y solo vivía el señor Elguera. En el segundo piso vivía la señora Carolina Matje. La señora tenía su ambiente acá. Este es el lugar donde ocurrieron los hechos. Janet y Henry habitaron los aires de esta vivienda. Ahí levantaron un baño y una habitación. Según la fiscalía, el móvil del crimen fue que la pareja quería apoderarse de toda la casa, además de las presuntas discusiones entre madre, hija y yerno. Dios es mi testigo y sabe de nuestra inocencia. Y lamento que el verdadero responsable esté libre por el actuar de la fiscalía. Que acá no ha habido y no hay justicia hasta ahorita. Simplemente se nos ha acusado de un crimen horroroso, cuando no hay ninguna prueba que corrobore la teoría del fiscal. Y no lo va a ver porque somos inocentes. Janet se proclama inocente, amparada en el registro de esta cámara de vigilancia ubicada cerca a la casa, y que la vio salir en una moto junto a Henry Vidal a la una de la tarde con 29 minutos, rumbo a la estación Los Alizos del Metropolitano. Y el reporte es bastante claro respecto a eso. Ella tomó al Metropolitano un cuarto para las dos de la tarde, al menos lo cargó. De ahí llegó a la estación central, ahí hay otro pago que realizó. De ahí hay otra, pasa su tarjeta para ir en un bus alimentador. Y ese bus alimentador, ¿a dónde lo llevó? A Gamarra. Janet dice que estuvo de compras en Gamarra, mientras Henry Vidal tuvo que regresar a la casa, pues habría olvidado una huincha. Es ahí cuando se percata del incendio en el segundo piso. ¿Usted vio al yerno en la ventana? No, en la ventana, atrás de la cortina, pero no sabía que mi amiga lo estaban asesinando. ¿Se reafirma en la versión que le dio a la policía? Yo me reafirmo. ¿De qué manera una persona, un testigo, que pueda ser confiable, puede decir que puede ver a una persona abriendo un vidrio gris y luego una cortina gruesa? Ese siempre ha sido nuestro cuestionamiento. En el proceso, la defensa de los inculpados dice haber exigido levantamiento del secreto de las comunicaciones y la geolocalización de los dos teléfonos de la profesora, que nunca más aparecieron. Una investigación tan deficiente que no ha permitido la geolocalización de los teléfonos, que no le han permitido el examen en las uñas de Yanet Carolina, que ni siquiera ha delimitado la escena del crimen después de estos hechos, porque dijeron simplemente como ya vinieron los bomberos, ya no hay nada que hacer. Los bomberos al entrar encontraron objetos dignos de una sesión de brujería. Dieron parte a la policía y la historia de una trágica hechicera creció cual bola de nieve. Las primeras noticias que dieron era que mi hermana era bruja. Y cuando nosotros hicimos un reclamo, ellos nos dijeron, pero por qué, si la misma familia dijo eso. Entonces, una gran sorpresa. Se generó una película en la cabeza de ellas que no fue, porque de mi boca nunca salió mi mamá, era chamana, mi mamá se dedicaba a brujería, porque no lo hacía. Desde ese momento se produjo un cisma familiar. Las hermanas de la víctima enfocaron toda la atención en Yanet y su pareja Henry Vidal. Han sido años de puras mentiras, de incongruencias, y seguimos en lo mismo. Y ellas han tenido, como te digo, Fernando, dos años y cuatro meses para prepararse, para preparar la plana, y ellos han seguido con sus contradicciones. En la cabeza de mis tías, no sé qué les ha pasado, ellas han creado una película no sé de dónde. Que supuestamente mi mamá les decía, que por acá, que aquello. Y yo dudo mucho que mi mamá, siendo la mujer frontal que ella era, haya podido hablar de mí así. Porque si hubiera sido así, mi mamá me lo hubiera dicho. Las velas nunca se consumieron del todo, pero las manos de la víctima estaban quemadas, al igual que sus partes íntimas. Lo que se ha construido con la prueba indiciaria es que la hija habría permitido el acceso a su cónyuge, Henry Vidal Tarrones, y ahí se haya procedido a la discusión y que ella, en un momento dado, para que ya no le cause más lesiones a Henry, la haya detenido, retubido. Y en ese momento, Henry le ha aplicado el estrangulamiento con las manos. Supongamos que se está ahorcando a la persona, ¿verdad? Las lesiones que presenta Henry son en el pecho. ¿Cómo se podría ocasionar en el pecho las lesiones? Uno, dos. Las lesiones que presenta acá, la mayoría, son verdosas. Esas verdosas datan de mínimo tres días, entonces no son del día de los hechos. Los arañones en el pecho de Vidal, según la defensa, no fueron hechos por la víctima, sino por la propia Yanet, en su desesperación al no poder entrar a ver a su madre muerta. Que se me vea como una asesina, me duele, me da coraje, también me da vergüenza, obviamente, porque no soy esa clase de persona que están pintando, porque ellas me conocen. Los peritos no han encontrado huellas de los acusados en la escena del crimen, pero sí rastros de esperma. El examen de ADN practicado a Javier Helguera y a Henry Vidal no ha determinado nada, pues la muestra fue insuficiente. Y los dos ADNs salieron negativos. Entonces, yo no entiendo qué clase de monstruo creen que soy yo, que voy a permitir que mi pareja y mi papá se aprovechen de mi mamá. Y por lo que ahora pone el fiscal que yo participé. Entonces, yo soy una enferma, una loca, que mi familia tantos años no me conoció, que yo voy a ser capaz de estar mirando lo que le hace a mi mamá, que la violen a mi mamá, que la maten y prenderle fuego. O sea, yo soy esa clase de persona para ellos. El juez superior, William Quirós, fue el único que falló en contra de la sentencia, absolviendo a la pareja y planteando la hipótesis de una tercera persona. ¿Por qué no pensar que hubo una tercera persona, doctor? Porque en el juicio oral, los dos acusados han señalado que fueron los únicos que se encontraban en ese ambiente. Y esto ha sido corroborado por el padre de la acusada, quien ha señalado claramente en el juicio oral que él, a la hora que sale el día de los hechos, deja a su esposa a las nueve de la mañana tomando desayuno en la cocina y los deja a los dos en el tercer piso del ambiente. Y él se retira. El abogado de las hermanas de Carolina Madge, cuestiona la probidad del juez Quirós, vinculado en un audio de recibir sobornos de parte del narco Caracol. Escuchame, el tío me quería cobrar global por toda la chamba, ¿me entiendes? Fiscal y juez, él me dijo, oye, el doctor Fernández me recomienda el doctor Winner Quirós, él es vocal superior en el corto del hotel. Si Janet niega que Henry Vidal es el asesino de Carolina Madge, ¿quién entonces la mató? Yo pienso que mi mamá citó a una persona que se dedicaba a esas cosas, a la chamenería o esos rituales, no sé para qué o con qué fines, y pues que a esta persona se le pasó una mano. Que mi mamá tomó y bebió ese extremo, está en su necropsia. Mi mamá bebió, se aprovechó de mi mamá, se le pasó de las manos, capaz mi mamá por ahí en ese momento quiso reaccionar o no sé, o decir algo que a esta persona pues le molestó, le incomodó, y lamentablemente pues la ahorcó. Y fuera de, y lejos de eso pues encima le prendió fuego a mi mamá. En este video grabado un día antes de la sentencia y de su fuga, la acusada por parricidio da a entender que hay alguien más en esta historia. Porque esta persona, que capaz está detrás de todo esto, yo no lo sé, está de lo más feliz, tranquilo, viviendo su vida, riéndose, porque claro, todo se ha direccionado en contra de nosotros, ¿no? Pero yo sé que todo da vueltas, y yo ya se lo entregué a Dios, y sé que me las va a pagar, que Dios se las va a cobrar bien feo. La Corte Suprema verá el caso. Los misterios de la muerte de Carolina Madge siguen sin resolverse. Vamos a cambiar de tema. Todavía sigue generando polémica que haya un policía en Piura, que está preso preventivamente por intervenir con su arma de reglamento a un delincuente, porque los cómplices del delincuente admitieron que habían robado y se allanaron. Lo que pasa es que este delincuente fue baleado por la espalda. Entonces, la Fiscalía considera que aquí ha habido abuso de autoridad. Y la gente dice, el policía estaba haciendo su chamba, estaba haciendo su trabajo, y se disparó por de frente, por la espalda, bien sacada su arma porque delincuente es. Muy bien. Yo les quiero contar este caso que ha cubierto Loreno Orneño esta semana. Las balas de los policías que intervinieron a Brian, Mende, Chuctaya y a su tío, lo atravesaron, afectando su riñón, su hígado y su pulmón. La bala salió de su cuerpo y alcanzó a su tío también. Néstor Mende se llama él. Hoy Brian ya ha salido del estado crítico en el que se encontraba y está recuperándose en una cama del hospital de Coyiquea, donde está en Marrocado. Brian ha sido acusado de intento de robo y de tenencia ilegal de armas, mientras que su tío ya está purgando prisión preventiva en el penal del Urigancho. Ellos se reclaman inocentes. Brian y Néstor dicen que han sido víctimas de malos policías que han encubierto un operativo que les salió mal, una intervención que les salió mal. Muy bien, ¿qué pasó? En diciembre del año pasado Brian llegó a Lima. Él estudió ingeniería en Italia. Él se fue con toda su familia en la época del terrorismo, huyendo precisamente de esa violencia y se refugiaron en Italia. Y regresó a Lima a pasar navidades con su familia aquí en el Perú. Un día de diciembre salió con su tío en moto, en el mismo momento que se realizaba un operativo para dar con los asaltantes de un cambista. Y su tío, que admite que no tenía su SWAT vigente, ve a los policías, se asusta, cambia de ruta, los policías piensan que están en actitud sospechosa, lo siguen y ahí es donde se produce la intervención y disparan. ¿Y disparan por qué? Porque dicen los policías que Brian estaba armado. Y no solamente eso, sino que los amenaza. Los amenaza y ellos actúan en consecuencia y disparan. Y Brian dice, no, yo ni arma tengo. Y más bien lo que pasó es que ellos me dispararon por la espalda. Dispararon por la espalda. Este es un operativo fallido en los que mi tío y yo somos víctimas. Y hoy Brian, a pesar de su testimonio y otras pruebas que va a exhibir esta noche, Loreno Armeño, afronta una acusación de 12 años de cárcel. Y el tío ya está preso. Vamos a ver el reportaje. La bala entró por la espalda y salió por aquí. Me han abierto aquí más de 28 puntos, me han hecho. Quien a duras penas da su testimonio atado con grietes a la cama de un hospital es Brian Méndez Chuctaya. Hasta hace dos meses, un joven peruano que estudiaba ingeniería en una prestigiosa universidad en Italia y que hoy lucha por sobrevivir a lo que llama una injusticia. Por culpa de unos policías que me confundieron, pensaron que yo era un ladrón, vinieron y me dispararon sin pensarlo dos veces. Esta noche en Día D, error y presunto encubrimiento en la Policía Nacional. Una pesadilla que dice no pudo acabar con su vida, pero que amenaza su futuro. La mala policía que está dentro de la institución, bien, gracias. Ellos siguen trabajando, ellos siguen ganando y siguen sembrando. Como en caso de mi hijo, que le han puesto una pistola. Él arriesga una presión de 12 años. ¡12 años, señorita! No, de tu papá es... Gracias, papá. No se olvide de usted. Es la madrugada del último 25 de diciembre en Comas y Brian Méndez entrega a sus primos los regalos que trajo desde Italia. El joven de 21 años viajó 15 horas para llegar con el tiempo justo y celebrar con su familia peruana la Navidad. ¿Te gusta? Gracias, pata bonita. Era la primera vez que Brian viajaba solo al Perú. Luego que huyendo del terrorismo, sus padres migraran a las afueras de Roma, en Italia. En Ancona, él y sus dos hermanas crecieron y allí cumplió su sueño de ingresar a la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad de La Marché. Precisamente ese logro lo trajo de nuevo a Perú. Por su esfuerzo, sus padres le regalaron un piso de la casa que construyen en Lima para su vejez. Nosotros pensábamos en un futuro, no es decir, en la vejez, de repente ya nos venimos acá a la casa y como mi hijo quería venir para acá, entonces yo le digo, hijo, entonces ya que tú vas allá te echas el tercer piso que ese es para ti como regalo. Y mi hijo, como lo que ha trabajado en las vacaciones de la universidad, él se compra el pasaje. Así, tras la Navidad, Brian puso manos a la obra. Tenía poco tiempo, pues la universidad reiniciaba en pocas semanas. Ándale, aquí están las vigas. Y de esta parte de aquí están los fierros del techo. Por WhatsApp, Brian detallaba a su padre cada paso de la construcción. Estaba entusiasmado. No podía imaginar que a cuatro días de su llegada, a unos seis kilómetros de allí, se gestaba algo que cambiaría su vida. Eran aproximadamente las 9 y 45 de la mañana del viernes 28 de diciembre del año pasado, cuando el prestamista Mauricio Villalobos cobraba en una de las casas de esta calle en Comas. Cuando de la nada declaró, apareció una moto con dos sujetos. El copiloto, según dijo, bajó y lo amenazó con un arma. Es en ese instante que dice, el copiloto empezó a dispararle. Y en ese momento volvió a aparecer la moto. El copiloto le entrega, según su declaración, el arma a su cómplice y este también empieza a disparar antes de que los dos partieran rumbo a Trapiche. En total, cinco disparos fallidos. Así lo relató la víctima, un prestamista colombiano llamado Mauricio Villalobos, que de milagro dijo, pudo evitar que le robaran los 140 soles que llevaba con él. Y tras llamar a la policía, las unidades iniciaron la búsqueda de los delincuentes, mientras Brian estaba a punto de salir de la construcción. Mi hijo lleva nueve y media y el albañil le pide el plano de la casa para concluir el techo. Entonces mi hijo llama a mi hermana, le dice, tía, el albañil me está pidiendo el plano. Según el informe policial, el 105 comunicó del robo a las 9 y 50 de la mañana. Un minuto después, tal como aparece en este reporte telefónico, Brian habló por teléfono avisando que iría por los planos. Subió como copiloto a la moto manejada por su tío Néstor Méndez y sin saberlo, se pusieron en ruta a su desgracia. Cuando vienen por acá, a la altura de ese vehículo, quiere hacer ese ingreso. Al notar el patrullero y ante la certeza de ellos que no tenía la tarjeta de propiedad ni el SOA, retoma de nuevo la vía de Trapiche, hasta la altura del término de esta cuadra, donde ingresan a la calle 36. Sí, por evitar la multa, su tío cambió de ruta, generando sospechas en los policías Persi Terrones, José Ortiz y Hans Vásquez, que fueron en su búsqueda, hallándolos a tres cuadras, intentando salir por una reja. Y supuestamente ha salido por acá, por esta reja. El patrullero, al no poder pasar, porque estaba cerrada la reja, baja el operador y el ajunto. En ese momento, estas calles estaban cerradas con mallas andaranjadas. Según la declaración de los policías, dice que la moto llega hasta la esquina y como ves a mallas andaranjadas, la moto regresa de nuevo por acá y pasa por delante de los policías. Yo me pregunto, ¿en ese momento no pudieron empujar la moto para que se cayera? Entonces pasan y a la altura de la camioneta que está estacionada, reciben los impactos de balas. El hecho de que el tío de su sobrino haya evitado que lo multen y se haya dado todo un voltón, no justifica un poco la reacción de la policía, porque ellos podían pensar que eran los delincuentes. Pero ellos también, los ocupantes de la moto piensan que la policía no le va a disparar por una infracción. Tengamos en cuenta que una papeleta es una infracción administrativa, no es un delito. Porque si no, imagínense, pues tendríamos un país en el cual, ¿cuántos conductores estarían bajo este mismo hecho? Porque no te, te me corres, porque no tiene, entonces yo le intervendría como policía, señor, no tiene papeleta, le voy a meter bala, le voy a disparar. Está bien, queremos un país sin delincuencia, pero no le podemos dar el poder al policía para que esté haciendo uso del arma a diestra y siniestra. Brian recibió un disparo que lo atravesó y se alojó en la espalda de su tío. Ambos fueron llevados al hospital de Coyique. Néstor Méndez estaba fuera de peligro, pero Brian llegó con un riñón, el estómago y un pulmón perforados. Sus padres viajaron de inmediato a Lima, solo para encontrarlo moribundo. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Me hice? Es de mi niño que yo le quedé con un principio. Y yo incluso decía, papá, el Perú es peligroso. No, mamá, me dice, yo soy peruano. Yo no hago nada, yo voy a visitar la familia, nada más, mamá. Un jovencito de 21 años, acompañado. Un universitario, él es un universitario. Brian permanece en grilletado. De nada sirvió que ninguno tuviera antecedentes penales. Que el tío Néstor mostrara boletas de su trabajo en un gimnasio, ni la constancia de la Universidad de la Marché de Brian. Se ordenó su prisión preventiva, acusados de tentativa de robo y tenencia ilegal de armas. Y su captura fue ventilada en los periódicos. Néstor Méndez no pudo defenderse. Fue enviado al penal de Lurigancho, pero tras 10 días entubado, Brian finalmente despertó para revelar algo monstruoso. Yo estaba como un pasajer en una moto lineal. Yo, como recién vengo, yo no sabía que las motos lineales eran peligrosas. Apenas dijeron alto policía, comenzaron a disparar. Yo ni siquiera, ni siquiera tuve el tiempo de reaccionar para al alto. Un saludo, la bala entró por la espalda y salió por aquí. Y me han puesto desnagos por todas partes. Uno que saliera por el pulmón, otro por aquí y otro más abajo. Y otro aquí. Brian ha sufrido cinco operaciones y le esperan dos más. Pero no es su salud lo que más le preocupa. Hoy está detenido por el testimonio de la víctima, que dijo reconocerlo en unas fotos de Reniek, aunque su primer testimonio declaró que durante el robo, los asaltantes llevaban casco. Más aún, el prestamista los indicó por varios robos ocurridos entre 2016 y 2017, cuando Brian no venía al Perú desde el 2015. Acá dice, mire, sí, he sido víctima de robo ocho veces con la misma modalidad que fue por los mismos sujetos, ya que puedo reconocer a uno de ellos, el de 19 aproximadamente. Es mi hijo, ¿no? No puede ser él porque digo, mire, el 24 de diciembre mi hijo ingresa al Perú a las ocho de la noche. Brian llevaba tres años sin pisar el Perú. Entonces, lo que cree comenzó como un error, terminó convirtiéndose en un encubrimiento. Los policías declararon que ellos desobedecieron la orden de detenerse y que Brian los apuntó dos veces con un arma de fuego. La última, una amenaza directa contra sus vidas, por lo que solo les quedó disparado, hallándole luego una pistola en la mano. Quisieron librarse de ese error, culpándome, diciendo que yo había robado en verdad y que había disparado. Y ellos dispararon por defenderse. Pero ahí vienen sus errores porque, ¿cómo entonces la bala entra por la espalda? Si según ellos yo les da la cara para dispararle. Y me hicieron la prueba atómica apenas llegué al hospital. Y la prueba atómica salió negativa. En efecto, el examen de absorción atómica fue contundente. Ni Brian ni su tío dispararon arma alguna. Entonces, ¿cómo apareció la pistola? ¿Qué dirían los vecinos, testigos del hecho? Yo estaba ahí, yo estaba ahí, he visto. La policía ha declarado que cuando se acercan ya con el chico, con la bala, le encuentran al chico con un arma en la mano. ¿El chico tenía un arma en la mano? Yo no he visto nada, ninguna. ¿Usted lo vio? ¿Vio que tenía un arma en la mano este chico? No, no. Si yo hubiese visto, le diría, sí he visto, o sea, sí han tenido, sí le han sacado, sí he visto. ¿Y cuando revisan la mochila tampoco? ¿No vio ningún arma? Este es solo uno de los testimonios que conseguimos y que por seguridad decidimos reservar. Los tres aseguraron que Brian y su tío no tenían armas. Ella omitió el arma por salvarse ellos. Porque han sabido que era una mala intervención. Fugué del país, digamos así, en los años 85, yo para buscar un futuro a mis hijos, una tranquilidad. Encontré terrorismo en tres individuos de la policía. Ahí encontré terrorismo otra vez. Porque lo que están haciendo ellos es terror. Sembrar arma a un muchacho universitario que a nosotros nos ha costado toda una vida hacer a mis hijos por bien. Han pasado 45 días desde la balacera y los padres de Brian duermen en el hospital, mientras él teme sanar y terminar como un reo más. Un abogado del Ministerio de Justicia ha tomado su caso, pero temen, pues sienten que el fiscal Juan Fiestas se niega a valorar sus pruebas. Yo soy un chico inocente, porque yo nunca debí desabonarme. Y en la angustia, otro hecho los inquieta. La víctima del frustrado asalto intentó comunicarse con el padre de Brian. Para confirmarlo, llamamos al mismo número del que llamó y Mauricio Villalobos contestó. Ellos me hicieron unos disparos a mí. Ya, lo que pasa es que se les ha hecho la absorción atómica a él y a los dos, y ninguno tiene ninguna traza de pólvora ni nada padecido en sus manos. La moto no es robada, de acuerdo a la información que dio la policía es de ellos. Pero tengo una duda, lo que pasa es que usted sí ha reconociado al chico de que le ha robado en otras oportunidades. Ah, sí, claro, yo lo reconocí en otras oportunidades que me había robado. ¿Ese mismo chico y el señor? Ajá. Lo que pasa es que ese chico no vive en Perú. Había llegado dos días antes, o cuatro días antes, y no estaba en Perú desde el 2015. Entonces, ¿en qué momento lo pudo robar? Ya. Yo le digo una cosa. A ver, ¿quién me asegura que usted es periodista? ¿Qué le parece, señor, si lo voy a buscar a donde usted esté y me presento con mis credenciales? No, 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 no. Permítame hacer una consulta. ¿Usted dice que estos jóvenes...? Villalobos prefirió colgar a explicar su aparente confusión. Así llamamos a los policías implicados, pero no pudimos comunicarnos. Pedimos entonces la versión del Ministerio del Interior, y al cierre de este informe, seguimos esperando. En defensa de su hijo, Jorge Méndez exige una verdadera investigación. Que muestren las cámaras de la persecución, de la feroz persecución que han dicho ellos. Que muestren las cámaras, que muestren evidencias, que muestren el recojo del arma, supuestamente, que han tenido. Brian, que al acabar su carrera pensaba vivir en Perú, hoy solo quiere volver a Italia, pero enfrenta hasta 12 años de cárcel. Su amor por su país lo borraron a punta de miedo. Este es el problema de Perú, porque aparte de la delincuencia que ha aumentado, está la delincuencia adentro de la policía, que nos tendría que defender. La pausa, dicho esto, nos vamos a la pausa, y vamos a regresar para hablar de las drogas que están consumiendo los adolescentes. Estamos hablando de chicos que desde los 17 años consumen, no lo digo yo, lo dicen los expertos de Cedro, desde los 17 años, con la idea de que además las drogas químicas no son tan dañinas. Y son tan dañinas que a su hijo, tomada en exceso o en una sobriedasis, en una noche de juerga, de diversión, de qué bacán, cómo me divierto, le puede venir un sueño comatoso, accidentes cerebrovasculares, y se puede caer muerto ahí en el piso, en su juerga soñada. No es broma, vamos a regresar con eso, y vamos con nuestra encuesta en ATV Play, quiero dejarles tarea, ustedes amablemente entren a nuestra aplicación ATV Play, y participe, participe esta noche, porque lanzamos un nuevo grupo de personas, personalidades políticas que podrían eventualmente estar peleándose la presidencia en el 2021. Esto es, elegidos al azar por el equipo de Díade, sin ninguna preferencia, ni corazoncito, ni filiación, nada, elegidos al azar. Están ahí, Marisa Glave, César Acuña, Julio Guzmán, repetí el plato de Julio Guzmán, porque en la elección del domingo pasado quedó primero, y también aparece Alberto Bengolea y Alfredo Barnechea. Entre, bote, le dejamos de tarea durante el corte comercial, leemos luego los resultados, referencial de nuestro público a esta noche en Díade. Y antes de la pausa, nuestro auspiciador, acostumbrado a tomar colágeno, bueno, les quiero contar que al tomar colágeno, el cuerpo apenas asimila una pequeña porción de este y prácticamente lo desecha como cualquier alimento. Biosil tiene una molécula patentada en los Estados Unidos y Europa que reactiva las células y hace que el cuerpo genere su propio colágeno. Existe una enorme diferencia entre comer colágeno y generarlo. Finalmente, la modelo argentina Paula Ávila entendió que no hay forma de edulcorar, no hay forma de morigerar lo que le ocurrió en una fiesta privada en el balneario de Asia. Poli ha entendido que quizás en su afán de proteger a esos amigos que estuvieron ahí y que probablemente, no lo sabemos, no tuvieron nada que ver con los hechos escabrosos que ocurrieron en esa fiesta. Finalmente, la modelo argentina Paula Ávila entendió que no hay forma de edulcorar, no hay forma de morigerar lo que le ocurrió en una fiesta privada en el balneario de Asia. Poli ha entendido que quizás en su afán de proteger a esos amigos que estuvieron ahí y que probablemente, no lo sabemos, no tuvieron nada que ver con los hechos escabrosos que ocurrieron en esa fiesta, podía terminar logrando que un hecho que tiene ribetes criminales, porque colocarle droga a una chica o a unas chicas, porque no sabemos cuántas han sido, tiene ribetes criminales, podía quedar impune y es un tema que tiene que investigarse, porque aquí de lo que se trata es individualizar quién o quiénes, ubicarlos, saber por qué y actuar en consecuencia. El hecho concreto es que ella fue drogada. Está el examen toxicológico que revela que en la bebida, como ella dijo, le colocaron metanfetamina. Finalmente lo denunció en una comisaría de Asia. Ella no ha dicho, no ha señalado quién o quiénes, porque no lo sabe, no lo sabe. Y lo más grave es que no sería la única. A mí lo que me ha sorprendido realmente esta semana es leer las reacciones de algunas personas amigas y conocidas de Poli, que se han arañado y que han dicho, oye, estás saliendo a destruir honras, estás embarrando gente. Esta aula no ha señalado a nadie. Y me llama más la atención que a dónde queda la indignación de lo que ha ocurrido. ¿Pretendieron? O de hecho, ¿la drogaron? ¿Con qué propósito? O sea, ¿dónde está la indignación por el hecho concreto y puntual? Si ella y yo llamaba pidiendo auxilio, su suerte habría sido otra. La de miles, no miles, decenas de chicas que todos los años en los veranos en Asia terminan en condiciones penosas. Y ahí están los reportes en las emergencias de la zona. El consumo de drogas químicas entre los chicos está muy extendido. Vea el reportaje de Percy Guzmán. ¿Cómo está Poli? Está mal. O sea, ella no para de llorar. Ella es muy sensible a todo este tipo de temas. Le afecta mucho. No quiere salir de su casa. No está pasando por un buen momento. De verdad tengo mucha cólera. Mucha cólera. Quiero que toda esta mierda se acabe nada más. Y que cuente a un p*** culpable nada más. De verdad es lamentable todo lo que está pasando. La modelo argentina Paula Ávila, quien se armó de valor para denunciar ante las autoridades de la Policía Nacional y Fiscalía que fue drogada sin su consentimiento en una fiesta privada en Asia, la está pasando mal. Como si el efecto de la metanfetamina que encontraron en su cuerpo continuaran atormentando su vida hasta el día de hoy. Debido a que Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, intentara desvirtuar la delicada denuncia con un audio donde supuestamente André Castañeda intentó agredir a la popular Poli cuando fue a rescatarla. Voy a apoyar a Poli. Siempre voy a apoyar la verdad. ¿Por qué ayer dijiste que no había más personas drogadas? Yo no dije eso. Estás diciendo, estás poniendo tú cosas en mi boca que yo no dije. Chama, no sé con qué tipo de intención. ¿Y cómo puedes ligar la posibilidad de que yo quería agredir en el carro? O sea, eso ya es desvirtuar de alguna manera, distraer, trasladar atención del hecho, en fin. Además, el ex chico reality, André Castañeda, cansado de tantas especulaciones y de ver sufrir a su ex enamorada, reveló nuevos e importantes detalles que la misma Poli le contó de la fiesta del horror donde varios personajes de la tele estuvieron presentes. ¿Cuánta gente había en esta fiesta? Mira, según lo que me dice Poli, eran aproximadamente seis chicos y como diez chicas. Ya. O sea, eso es aproximadamente, te estoy diciendo. ¿Cuánto rato había estado ella ahí? Si eran las cuatro de la mañana, debe haber estado como tres horas, calculo yo. ¿Cuántas personas logró ver Poli que estaban drogadas? ¿Todas eran mujeres? ¿Niún hombre? Ella refiere a cuatro o cinco chicas. ¿Todas mujeres? Sí. Según el testimonio que Poli brindó a la policía de la dependencia de Cañete, el viernes 25 de la semana pasada, ella recibió una cordial invitación para asistir a una fiesta privada en Asia. Sin imaginar que la reunión sería en una casa de campo totalmente aislada de los condominios del balneario más concurrido del verano. Un lugar descampado que para llegar era necesario transitar por desolados y peligrosos caminos de trocha. La madrugada del sábado 26 de enero, Poli Ávila, se encontraba en este alejado condominio en Asia. Ella había venido a una parrillada invitada por el dueño de la casa, Faruk Guillén, y el chico reality, Nicola Porchela. ¿Ella te contó, no sospechaba de alguien? Ella no sospechaba y no sospecha de nadie. Solamente tiene una idea de que pudo haber sido en una jarra de Jägger, porque pusieron un Jägger en una jarra. Y sirvieron a todos. Ahora, ella no fue la única que estaba quejándose que la habían suministrado sin su consentimiento alguna sustancia. Habían más chicas que efectivamente presentaban los mismos síntomas y también manifestaban que era contra su consentimiento. Hay conversaciones, hay testimonios que ellas van a tener que, ante las autoridades, decir la verdad, porque hay mucho miedo aquí. Al promediar las cuatro de la madrugada, la modelo, totalmente drogada, como consta en la denuncia policial que interpuso, pidió ayuda a su ex enamorado André Castañeda, quien no dudó en venir a rescatarla. Escúchame, estoy en la carretera, calcula 40 minutos, estoy en la carretera, recién. Yo estoy mejor. Ya sé que estás mejor, porque no creas que estás mejor, o sea, están drogados, me acabas de decir que están drogados, me estás cargando. No, estoy, pero estoy mejor. Tomas agua y se va a dar la impresión de que estás mejor. Escúchame, escúchame, me voy a la puerta con intensidad, tranquilo, me voy a la puerta con intensidad y me voy a la puerta. Ya, escúchame, ¿estás con quién, con la chica Daniela? Ya, se van a quedar ahí en la puerta, ¿está cerca la puerta? ¿Viven algo? Ya, se quedan ahí, pase lo que pase, venga quien venga. Ya, pregunta en la casa de quién están. A ver, seguridad, pero ¿con quién estás? No cuelguen, no cuelguen, no cuelguen. Yo sentía que estaba en una habitación. ¿Dónde estás? Me metí en una habitación y sentía que tocaba en la puerta y la sentía desesperada. No, 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 nadie entra, nadie entra, nadie entra. O sea, imagínate lo que puedes sentir, o sea, sabiendo que acaban de tocar a una persona, que alguien está tocando en la puerta, entonces ya estaba desesperada, yo estaba asustado. Después ya un poco me tranquilicé porque se juntó con otra chica y me pasó con otra chica y me pasó con otra chica y me dijo efectivamente lo que estaba pasando y me dijo que se iban a acompañar y yo les daba instrucciones de que salgan de algún modo de la casa. ¿En qué te pusieron? ¿En dónde te pusieron el trago? ¿De dónde te recogieron? Sí, 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 no, no, la gente no está bien. No, la gente no está bien de mi casa, pero acá no vamos normal, no estamos including todos, Si Poli hubiese hecho caso al pedido de André y se hubiese escapado sola de la parrillada, se habría encontrado con este panorama. Más de 5 kilómetros a la redonda de campo, trocha en medio de la oscuridad. Poli logró salir de la reunión gracias a la ayuda del uruguayo Ignacio Baladán, quien la llevó hasta el grifo que se ubica en la entrada del bulevar de Asia, lugar donde André llegó para auxiliarla. Al verla quedó impactado por el estado de intoxicación que se encontraba su ex enamorada. La veo totalmente desenfocada, totalmente guía, una persona irreconocible. Yo he tenido una relación con ella como de casi 4 años y nunca la había visto, la cara así, las actitudes, los gestos, yo me asusté. Estaba totalmente drogada, pero muy fuerte. Mientras Poli Ávila estaba de regreso a Lima con André Castañeda, la fiesta continuaba hasta el amanecer en el condominio ecológico Asia del Campo. Como muestran estas imágenes que el chico reality, Nicola Porchela colgó en su cuenta oficial de Instagram, que dicho sea de paso es pública y que luego borró de sus redes sociales. Bebecita, hombre te ama, pero tú le eres infiel. No, la llana es de una mujer. O sea, yo los veo cada fin de semana cuando salen hoy mismo, se publicitan en el Instagram hasta las 6, 7 de la mañana, hasta aquí. A todos nos gusta divertirnos en la medida de tus años y de tus épocas. Pero, caramba, ya, ya. Y creo que, espero, que lo que le ha pasado o que ha pasado a varios nombres que están saliendo, le sirva como decir ya. Es un momento de que vayas bajando las revoluciones. Si bien es cierto, los famosos personajes públicos y mediáticos que estuvieron en aquella fiesta no son necesariamente responsables de la delicada y muy preocupante denuncia que la ex chica reality hizo público con el transcurrir de los días en sus redes sociales y luego frente a la policía. Toda la diligencia médico-legista... Esperar, pero no... Esperar, pero no... Esperar, pero no... Esperar, que la justicia cumpla con lo que tiene que cumplir. Buscar al culpable. Buscar al culpable, Paula. Para André Castañeda sí existiría un grado de responsabilidad que involucra a todos los presentes que estuvieron en la parrilla donde Poli fue drogada sin su consentimiento. Si tú no tuviste nada que ver, eres el primero, eres el primero que sale, sí, vamos a aclarecer esto, vamos, o sea, a ver, estás en una fiesta, estamos acá reunidos todos, hay 10 personas y una chica, o dos, y tres, comienzan a tener síntomas y comienzan a quejarse que las han drogado, entonces yo como anfitrión digo, aquí nadie se mueve, llamo a la policía, aquí nadie se mueve hasta que se esclarezca, porque es por mi seguridad, o sea, si yo no fui, yo creo que se esclarezca porque yo puedo ser sospechoso. Ayer sábado, el también conductor de TV, Nicola Porchela, se pronunció públicamente admitiendo que él fue quien invitó a Poli a la reunión, pero advierte que no la llevó, que no organizó la fiesta y que no es su casa. Además, lamentó que se haya generado una situación tan delicada y considera que se debe investigar a fondo para dar con los responsables de estos hechos. Sí, es una denuncia que está en la fiscalía y te irá a su curso, tendrá que decir lo que sabe y así pasará el dueño de esa casa y pasarán algunos otros invitados, porque que hubo droga y que hubo esa metanfetamina que los que hemos visto Breaking Bad más o menos entendemos que es, y que es una droga cara, es una droga que no está en los bajos estratos, está en los altos estratos, existe, lo que sucedió existe, que Alan quisiera drogar existe, no es una invención de nadie, entonces eso se debe investigar hasta lo último. El resultado del examen toxicológico a la que se sometió Poli Ávila, de manera particular en una clínica local, arrojó positivo en metanfetaminas, una droga sintética muy de moda en los Estados Unidos y que estaría introduciéndose poco a poco en las concurridas fiestas del sur. La metanfetamina es una droga sintética creada ilícitamente en laboratorios clandestinos, está definida científicamente como un poderosísimo estimulante del sistema nervioso central. La adversatilidad de todas las drogas sintéticas, incluyendo la metanfetamina, hacen que esta sustancia se pueda fumar, pero también se puede inhalar, se puede inyectar, incluyendo hasta la sublingüaria. Para el representante de Cedro, Milton Rojas, quien está al tanto de la denuncia de Poli Ávila, noticia que traspasó Chollywood y llegó a las páginas policiales, nos explica cuáles serían los supuestos motivos para drogar a una persona con metanfetamina. Una persona con metanfetamina, por ejemplo, que la está consumiendo sin su consentimiento, indudablemente, lo primero es que se va a bloquear la capacidad de autocontrolarse, tu capacidad de respuesta, tu capacidad de reflejo, se anula casi inmediatamente, aunque esto va a depender también de la dosis. ¿Y con qué está mezclada? ¿Con un simple refresco o con alcohol? Si es con alcohol, se incrementa mucho más el riesgo, por efectos de sumación. Una persona puede entrar a un sueño profundo, y lo que los clínicos dicen puede llegar inclusive a un sueño comatoso, próximo a la muerte. La intoxicación con metanfetamina, que Paula Ávila sufrió sin darse cuenta, podría haber terminado en una fatalidad. Es un tema que no puede pasar por Aguatibia, tiene que conversarlo con sus hijos. El consumo de drogas sintéticas como éxtasis, que es una entre 400 que existen en el mundo y que circulan y se consumen con fines recreativos. Existe la sensación, Milton Rojas me lo decía esta semana en una conversación, los chicos creen que al ser drogas químicas son menos dañinas. No sé qué les hace pensar eso. Ignorancia absoluta. Ignorancia absoluta. Tiene que reforzar en sus hijos el sentido de protegerse y el sentido de pertenencia a un grupo por las razones correctas y no las razones equivocadas. Que sepan decir que no, pero si usted no conversa con ellos y no habla de las consecuencias de una sobredosis con alguna de estas drogas, que pueden ser, como he dicho, un sueño comatoso, accidentes cerebrovasculares, inclusive la muerte, o la anulación de la conciencia aun cuando estés con los ojos abiertos y que su hija o su hijo terminen violados, porque eso es lo que ocurre, abusados sexualmente, son muy altas, son muy altas por el consumo de estas drogas. Se tiene que hablar. No es un tema tabú. Los chicos empiezan a los 17 años, empiezan muy temprano y si no tienen información adecuada y orientación adecuada, muy fácil que puedan caer en el consumo de estas drogas. Es muy fácil. El delivery de éxtasis y similares es tan sencillo como agarrar su teléfono, un mensaje de WhatsApp, viene el motorizado y les entrega el paquetito. Aunque usted no lo crea, no puede cerrar los ojos frente a esa realidad. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el sur. Por tres regiones declaradas en emergencia, por los huaicos que han sorprendido a poblaciones que hacía 50 años no tenían un huaico, no tenían un deslizamiento, no tenían esta cantidad de precipitación. Pero la naturaleza reclama lo que es suyo. No es que viene, hay, se nos cayó el huaico encima. No. Hay poblaciones que se asientan por donde siempre pase el huaico o por donde es el afluente natural. Somos los humanos los que invadimos a la naturaleza y la naturaleza recupera lo suyo. Es tristísimo. Es tristísimo lo que está ocurriendo en el sur del país. Regresamos con ese primero mensaje de nuestro auspiciador, ¿no? Nos vamos a la pausa. Todo el mundo sabe que en el Perú se come muy rico, pero a veces comemos y luego se nos vienen los disgustos. Ahora date el gusto y cuando lo necesites, toma Digestase, que elimina los molestos gases. Ten siempre contigo Digestase y acaba con los gases. En Aplau, en Arequipa, los pobladores estaban estupefactos. Es terrible. Es una tragedia lo que ha ocurrido. Hay víctimas mortales, cientos de damnificados. Hacía, dicen los pobladores, 50 años que no ocurría una cosa así. Una precipitación tan intensa que provocaron huaicos que se llevaron todo a su paso. Pero lo que les decía antes del corte, no es que vienen los huaicos a invadir la ciudad y a arrasar con todo lo levantado por el hombre. Si no es más bien los hombres y en realidad nuestras regiones y Lima, incluyendo Lima, que crecen de manera desordenada, sin ningún tipo de planificación, informalmente, colocándose en zonas vulnerables, ¿no? En las quebradas y en las áreas por donde naturalmente debieran discurrir huaicos, deslizamientos y en riberas de ríos que en crecidas deberían estar perfectamente desocupadas para precisamente evitar tragedias. Nosotros, infelizmente, pagamos las consecuencias de nuestra escasa capacidad de planificación, nuestra escasa capacidad de planeamiento como ciudades inteligentes y de la vista gorda, no de una autoridad, no de una gestión, sino de sucesivas gestiones que no se quieren comprar el pleito que signifique el costo social y político de enfrentarse a esta situación, ¿verdad? Además, señores, ustedes tienen que ser reubicados, no pueden quedarse acá, no pueden asentarse acá. Pongamos un caso concreto, en Lima, Chosica, ¿no? 15 años, un mismo alcalde. ¿Y qué ha hecho? Siguió creciendo informalmente el distrito, en quebradas, en riberas y pagaron las consecuencias hace dos años. Vea lo que está ocurriendo ahora en estas regiones que han sido declaradas en emergencia. La declaratoria de emergencia supone que el gasto que se tiene que hacer para rehabilitar, para hacer trabajo de prevención, cuando ya estamos sobre el caballo del fenómeno, todo eso, sea mucho más rápido, más expectivo, para que puedan actuar y atender a los damnificados. Vamos a estar, por supuesto, informando permanentemente y en vivo desde el lugar de los hechos en nuestros servicios informativos, mañana en ATVMA, edición Atenal, también en la noche y, por supuesto, en ATVMA Noticias. Y tenemos mención, algo que disfruto mucho, que es el teatro y lo recomiendo siempre con mucho entusiasmo, porque hay montajes fabulosos que regresan a las tablas. Mucho ruido por nada, San Bartolo, que le he visto y que de verdad es una obra que lo va a golpear, que lo va a hacer reflexionar y que probablemente le haga entender de un modo muy fuerte todo este tema del sodalicio. Lo he visto, un elenco de chicos jóvenes, valientes para llevar esa puesta en escena, que creo que es mandatorio ir a verla para entender el fenómeno sodalicio y que ahí hay que, hay justicia por hacer, hay justicia por hacer. Y bueno, y el incidente del perro a medianoche. Regresan por una corta temporada en el Teatro Peruano-Japonés, un teatro de lujo, comodísimo, gran cantidad de butacas. Las entradas están disponibles en Teleticket, en la botelletería del Teatro La Plaza o llamas al 505-0550. Obras que no te puedes perder. De verdad, aprovecha. Ir al teatro es fabuloso, nos enriquece, terminamos aprendiendo, reflexionando y pasando un buen rato. Nada, nos vamos a la última pausa. Ya viene Paco Bazán. Nos vamos a la última pausa. Muchísimas gracias siempre, siempre por su preferencia, por permanecer con nosotros hasta las 12 de la noche. No te muevas porque ya viene Paco Bazán para presentarte el deportivo. Nos vemos el próximo domingo minutos antes de las 10. Que tengan buenas noches. Chau. Chau.